Las sombrillas fueron las compañeras de los manifestantes este viernes en Pérez Celedón. Ni la lluvia constante, ni el frío impidió que los diferentes sectores marcharan desde Villaligia por la carretera interamericana sur hacia San Isidro del General. Creo que como pocos días hemos vivido en nuestro país, hoy en Asamblea Legislativa está por aprobarse un proyecto que no trae nada bueno a la mayoría de costarricenses. Entonces es un día trascendental y uno quisiera estar allá más bien, pero desde aquí también se hace presión, ¿verdad? El apoyo fue uno de los aspectos que dentro de los manifestantes los dejó con la sensación de éxito. Es un movimiento para mí, yo me enorgullezco de ver tantas personas que no trabajan en el público, personas campesinas que están acá, que están luchando. Hemos tenido la gracia de que muchas personas que trabajan aquí en este supermercado, no voy a decir nombres, desean estar aquí también hoy con nosotros. Vea la lluvia y aquí estamos. Ayer fue un día magnífico, tanta gente y con esa lluvia, entonces esto es motivante, eso es ver que estamos luchando por algo justo. La gran cantidad de personas que llegaron a la marcha sin importar la condición del tiempo fue otro de los aspectos que destacaron los participantes. Con ese temporal, esa tormenta tan grande ayer y hoy, algunos pensábamos que iba a ser bastante flojo, pero como logras ver no es así. Y eso que hay un congreso del CEP, ¿verdad? Muchos docentes están en San José y es un aflojado. Hoy tenemos la dicha de tener mucha población civil, gente que ha estado entendiendo que los más perjudicados van a ser ellos, microempresarios que están entendiendo que los más perjudicados van a ser ellos, entonces se están uniendo cada día más. Entonces, aquí estamos. Una semana más de huelga se completó este viernes en el Valle del General.